Capítulo 6 Capa del Sabio. Naruto abrió los ojos, sintió poder como nunca antes y sonrió. Ociosamente notando que su cuerpo estaba brillando con un chakra verde llameante. Entonces su cuerpo se rindió y la capa desapareció. ¿Qué diablos fue eso? Naruto respiró. Fue el regalo que te di. Suprimí el chakra de esta área para que no aterrorizaras a tu aldea. Dijo el hombre de antes en mi cabeza. ¿Cómo puedo escucharte? ¿Qué? Preguntó Naruto en voz alta. Puedo hablarte a través de tu mente. Recuerda niño, protege la tierra. ¿Protegerlo de qué? Preguntó Naruto. No hubo respuesta. Al día siguiente en la academia. Naruto tenía los pies apoyados en su escritorio y estaba recostado, escuchando los anuncios del equipo. Equipo 9. Neji, Tentenile. Tujonines Migdui. Iruka leyó en voz alta. Equipo 10. Sasuke, Karai Naruto. Tujonines Itachi Uchiha. Los ojos de Naruto se agrandaron. Su padre debió darse cuenta de que Itachi era la razón por la que se había vuelto tan fuerte. Entonces las luces se apagaron por un momento. Cuando todos pudieron ver de nuevo, vieron a Itachi Uchiha sentado en el escritorio de Iruka. Naruto, Sasuke y Karai, únete a mí en el techo. Luego desapareció en negros mechones de humo. ¿Cómo hizo eso? Preguntó Karai, sorprendida. Itachi es mejor en Genjutsu que incluso Kurenai Yui. Es uno de los honin más poderosos de la aldea. Iruka respondió. Sin embargo, Naruto no escuchó eso porque estaba a la mitad de las escaleras. Itachi sonrió a sus estudiantes que acababan de llegar al techo. Naruto unos minutos antes. Vamos a conocernos bien. Soy Itachi Uchiha. Me gustan los dulces, el entrenamiento, Naruto y Sasuke. No me gusta la arrogancia, la estupidez y cualquiera que lastime a alguien que me importa. Mi sueño es casarme con una chica hermosa y tienes niños lindos en un mundo pacífico. Tu próximo Sasuke. Sasuke suspiró. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Me gustan los tomates, no me gusta la gente que huele mal. Mi sueño es convertirme en el ninja más poderoso del mundo. Naruto. Naruto. Preguntó Itachi. Naruto lo miró con aburrimiento. Soy Naruto Namikaze. Me gustan mis amigos, entrenar y leer. No me gusta, Naruto miró hacia la torre del ocaje. Ciertas personas. Mi sueño es, no lo he pensado realmente. Kará. Itachi ascendió de nuevo. Kará sonrió. Soy Kará Namikaze. Me gustan los zorros, entrenar y ser el mejor. No me gustan los debiluchos, la gente que me ignora y una persona llamada Kurama. Kará. Itachi asintió, preguntándose quién era Kurama. Está bien. Comenzamos las misiones mañana. Se supone que debo darte una prueba, pero les he dado la prueba a Naruto y Sasuke antes para que sepan la respuesta. Básicamente, tus compañeros de equipo son tu nueva familia. Protégelos, ayúdalos y cubrir sus espaldas. Hoy entrenaremos. Quiero que Kará haga el ejercicio de caminar sobre el agua con pesas de chakra. Kará. Cuando puedas hacerlo durante al menos 20 minutos, te enseñaré un jutsu. Naruto, Sasuke. Ustedes dos perfecciona tu entrenamiento con armas. Capítulo 7 Ira entre hermanos. Hoy equipo, aprenderán su afinidad con la naturaleza. Cada uno de ustedes agarra un papel de chakra y canaliza chakra en él. Itachi le dijo a su equipo genin. Kará parecía feliz. Entonces decidió hacer el suyo rápidamente. Una vez que lo hizo, resultó ser un rayo, como Sasuke. Sí, un elemento fuerte. Naruto se rió entre dientes. Todos los elementos pueden ser poderosos, depende de ti fortalecerlos. Naruto canalizó chakra en su propio papel, haciéndolo dividir por la mitad. Yo ya conozco mi elemento, Sasuke también, ¿por qué no le diste un papel a Kará en lugar de hacer que nosotros hiciéramos esto? Kará se rió de Naruto. Enojado porque tienes viento. Itachi erqueó una ceja. Kará, el viento tiene una ventaja sobre los relámpagos y el viento es el más versátil de los cinco elementos. Naruto está trabajando para crear fuego, haciéndolo vibrar a un ritmo rápido, y conocí a un hombre que podía enfocarlo para drenar el oxígeno en ciertas áreas para inutilizar completamente el fuego y el relámpago. Ella gruñó. ¿Cómo hago entonces un rayo? Itachi le entregó una pequeña bombilla. Haz que se encienda. Ese es el primer paso. Naruto, Sasuke, ya que ustedes dos ya pueden usar su elemento para el jutsu, les conseguí una nueva técnica. Le arrojó uno a Sasuke. Lo negocié con Kakashi Atake. Se llama Chidori, un jutsu de asesinato de rango A empieza. Le sonrió a Naruto. Para ti, pensé que necesitabas algo que fuera similar al Chidori. Se llama Kase no Yari, lanza de viento. Ustedes dos comiencen, ayudaré a Kará. Naruto y Sasuke se fueron juntos, obviamente iban a entrenar juntos. Una vez Naruto comenzó a leer el libro, se dio cuenta de lo que este jutsu podía hacerlo. Era especial, lo que debería haber sido obvio por el nombre. La forma de la base de que es una punta de lanza hecha de viento alrededor de la mano, a continuación, se puede estirar todo lo posible e incluso arrojado como una lanza real. Fue asombroso. Una vez que le dijo a Sasuke, Sasuke respondió que cree que el Chidori podría estirarse de manera similar, pero tal vez no ser lanzado. Cada uno se puso a trabajar, tratando de superar al otro. Capítulo 8 Mi Corazón Ciego Naruto caminaba a casa, los vendajes cubrían todo su brazo derecho por pequeños cortes causados por su Kase no Yari. No lo había perfeccionado para que pudiera cortarlo si perdía la concentración. Entonces Naruto se giró, sintiendo un chakra familiar. Inata-chan salió de detrás de unos arbustos con aspecto avergonzado. ¡Ah, che hola na Naruto-kun! Naruto le sonrió. Veo que pasaste. Me alegro. Ella se sonrojó ante eso. ¿Está contento de que yo haya pasado? Pensó felizmente. Me estaba dirigiendo a casa, pero quiero posponerlo por un tiempo, ¿quieres ir a cenar conmigo? ¿Mi regalo? Preguntó Naruto, rascándose la mejilla con nerviosismo. L como una cita. Preguntó tartamudeando. Naruto miró hacia otro lado con nerviosismo. Uh, supongo que podrías llamarlo así. Su rostro tenía un tono rosa claro en sus mejillas. Luego se tambaleó de un lado a otro, inquieta. Ese sí, salió dócilmente. Naruto saltó. ¿Sí? Ella sonrió, un poco menos nerviosa después de ver eso. ¡Suscríbete al canal!